Un abrazo adioso. Muy bien. Tarifeño con la bola. Allí viene Salio, viene Fernández con esa imagen espectacular. Ya, de vuelta lo aguantó. Muy bien, regada. Y arranca Lizárraga. Y cortó Fernández, Calderón a la carrera. Uno, dos, tres, plan. Por abajo y quedó abierto solo Calderón para el primer triple. Luz dueña contra la boca, pantata de Salio. Arranca y arranca. Va, falta. Rebloqueado, árbol, regada y la baja Lizárraga. Y arranca Sportivo que lo gana 3 por 0. Viene Lizárraga, quiso jugar interna. ¿Qué pasó? Tocó la pierna. Pataya Fernández va fino. Penetra, lo cerraron, la saca bien. Rigada, mirá con qué tiempo de 3, 3, plan. Salio, lo aguanta Rigada. La sacaron, termina en Luz dueña. El lanzamiento en zona de 3, pegan y cierro. Gran rebote ofensiva. Salud la falta Fernández. Sí, señor. La falta de Gorostera. La pelota va, se lenta. La falta de Gorostera. 8 para Sportivo, 2 para Rivadavia. Fino, tiene que atacar la canasta. Gastón, doble. Movimiento de Salio, el rol de dueña. Salio le ganó a Rigada, lo hablaron bien. Solís. Me parió de falta de Rigada. Vergara, con Fino, penetra, descarga. Rigada en zona de 2 fue larga. Lucha Fernández de Rivadavia. Sale con la pelota, Luca. Carga. Calderón apuntó, descargó. Fino, doble. Lo veo muy desordenado. Calderón de faja. Tocó Salio. La baja, Solís. Prolonga la cancha con Vergara, que fue... Doble. Ah, 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 Vergara. Irá por 3, no. Tocó Solís. Lucha. Ah, 3. Tres plan. Va para Rigada. La trae Rigada. Descargando Fernández. Tiró con Tablero. Rivadavia. Penetra, Luca. Lo tocaron bien. Los acomodaron. Tocaba Fernández. Corre Calderón. Calderón falta. ¿Y qué nos invitó? No, pero cumpleaños mañana. Tiene 23, cumple 24. Fernández. Es triplo. Claro, sí. Viene jugando la dueña ahora. Va contra la chicharra. Prácticamente quedó corto. Falta contra Rigada. Falta... La dueña punta no tiró. Imprimió velocidad. Descargó bien para Vergara. Este tocó para que termine en Pedano. En zona de 3. Triplo. Bocabola. Ajiboye, me dijo, ¿no? Ajiboye. El lanzamiento en zona de 2. Gárgara y afuera. Se molestaron entre Fernández y Astro Cal. 19 por 14. La pelota de Andrés. Tocaron Pedano otra vez por 3. Pegan el fierro. Luchan. La toca fino, claramente. Ya cortaba bien el camino. Rivadavia corre Andrés. Termina en el rincón. Pedano falta de Vico. Sí. Clarita. Sí. Más Calderón que U23, ¿no? Sí. El lanzamiento en zona 2. Pegan el fierro. Mirá lo que acaba. En zona 3. Ajiboye. Allí va. Parecía falta de Braida. Va. Falta de fino ahora de Nahuel. Fino. Braida. Pico. Pega en el fierro. Rebote de Ajiboye. Tiene tiempo, ¿eh? Gana por uno esportivo. Fino y la pelota. Va Gastón. Amaga de un lado, del otro. Penetró. Se suspendió. ¡Ah! Buen corte hacia la canata. Tapón de fino. La pelota es derribada. Había un. Le quedan 4 ofensivas. Sosa hay que atacar la canata. Le quedan 4 ofensivas. Sosa hay que atacar la canata. Sosa. Fue Juan Cruz. Ajiboye. ¡Pedabla! Tocó Braida. Apuntó. Miró. Se suspendió. La sacó Nahuel Fino. Amaga se planta por 3. Tripla. 24. Deportivo 20. Riva. Obviamente Mendoza en el Gigante. La avenida Enzuarda. En la provincia de Santa Fe. Estamos. Buena caída. Qué bonito. 3 pegó en el fierro. Tocó. Y la bajó Ludueña. Es derribada. Había va Ludueña. Tocó Rigada. Allí va el manotazo de Lizarra. Bola casi de cierre, te diría. Va Calderón. Se echó hacia atrás por 3. Es largo. Gasta un fino doble. Triple. Riva Dabia sale. Lizárraga. Balizárraga. Y hasta último momento estuvo en partido con el triple de Goros Terrasú. Pero, digo, 61-51. En triples, los dos con el 29%. 7 de 24 esportivo. 8 de 28. Bueno Nahuel, te elegimos nosotros el MVP del partido. Hubo que sufrir muchísimo para cortar esta racha de derrotas en la que se habían metido. No, buenas noches. No, buenas noches. Sí, como decís, se sufrió. Teníamos que salir de esta racha. Lo sabíamos. El grupo lo sabía. Estábamos fuertes, obviamente. Los últimos dos partidos se nos escaparon al final. No pudimos cerrarlo de la mejor manera. Hoy en casa teníamos que ponernos lo más fuerte posible y lo pudimos lograr. A ver, todos los otros partidos habían tenido la misma consigna. Se les había cerrado el aro sobre el final y los habían perdido. Hoy me parece que cambiaron o dieron vuelta a esa situación. Sí, por ahí en Catamarca, allá en Santiago también nos costaron los segundos tiempos. Creo que de lo físico no, pero se nos cierra el aro. Hoy creo que pudimos cerrarlo de una mejor manera, también con Sani en el final. Pero bueno, teníamos que sacarlo adelante acá en casa. No te venía saliendo mucho el goleo o por ahí no podías sumar tanto y hoy te destapaste. Sí, en lo personal es bueno sumar. Todos estamos para sumar. Cuando se le destapa a uno hay que jugar para ese. Hoy le toca a uno, mañana al otro. Pero cuando todos entramos para sumar y todos nos volvemos peligrosos adelante, somos otro equipo. Sin Pablo, sin Víctor, que son jugadores importantes más allá del ofensivo. También por la trayectoria, por la experiencia que tienen. Sí, obviamente. Son dos de los cuatro mayores que tenemos. Tuvimos que ponernos más fuertes que nunca. Obviamente para reemplazar eso. Más que nada en el pivot, porque ellos son un equipo que juega con pivot. Colos se tiene que fajar todo el partido. Con Seba también, que somos más bajos. Y bueno, pudimos con mucho huevo sacarlo adelante. Gracias a vos. Gracias a vos.